No, no se contamina a nadie con plomo, esa es una caricatura para asustar a los niños de izquierda, pero no es verdad. En las bambas no hay nadie contaminado con plomo. Porque nuestros niños a veces a medianoche empiezan a gritar, a llorar, el canto es doloroso, no es cada cosa fácil de superar. Entonces estamos muriéndonos en vida, en presencia del Ministerio de Salud.